bienvenido a mi canal recetas lina kiselenko vamos hoy preparar muy buenos ricos tortillas rellenas de carne está sabroso quien gusta mi canal suscríbete es gratis me alegro a todos 400 gramos carne picado media ternera media cerdo ahora añadimos ajo media cucharadita pimentón media cucharadita salsa de soja una cuchara supera una pizca de sal y todo mezclamos muy bien cortamos cebolla roja 6 pepinius agri dulce 6 pepinius agri dulce también vamos necesitamos queso rallado 120 gramos y ketchup 4 cucharas 5 tortillas de trigo vende de igual de tienda de supermercado es esto tortillas trigo ahora ahora tortillas rellenamos carne partimos carne que va a salir para cinco tortillas bien rellenamos rellenamos todas tortillas con carne metemos sartén un poco de aceite calentamos medio fuego cuando esta sartén caliente cogemos tortilla y metemos así ya está esperamos hasta cuando piquezame pierce ponemos un poco de carne y hacemos una vuelta y hacemos una vuelta añadimos añadimos un poco de ketchup un poco de cebolla que gusta más cebolla puede meter yo me encanta cebolla por eso yo meto más me me gusta mucho cebolla y pequeños agridulce también por su gusto y encima queso rallado y doblamos de media doblamos y hacemos un poco dorado por dos minutos cada lado hacemos vuelta para otro lado está dorada por un lado y otro lado mismo hacemos ya acabamos de hacer tortitas muy rico muy sabroso buen provecho para todos adiós adiós